Bueno, yo no puedo darle grado de fiabilidad, ni positivo, ni negativo, ni uno ni otro. Yo pienso que yo hice lo correcto a recibir la carta y llevarla al juez. El juez, como digo, me tomó la declaración y será él que tenga que hacer los asuntos pertinentes que tenga que hacer. No sé, supongo que será llamar a uno y a otro. Y bueno, por lo demás, yo la he publicado, creo que estoy en mi derecho, totalmente, un correo electrónico privado que me llegue a mí, por lo cual pienso que puedo hacer lo que me apetezca con ella. Y pienso que me he enterado ahora que están hablando de que me quieren poner una querella si sigo en esta línea. Yo creo que esta línea se refiere a atenderos a vosotros, a los medios de comunicación. Y desde aquí quiero decir que nadie me va a coartar mi libertad de expresión. Yo seguiré atendiendo a ustedes, yo realmente no os llamo, venid ustedes a mí. Y yo seguiré atendiendo tan amablemente como siempre. Nadie me va a cortar la libertad de expresión.